El castillo Castel del Monte Apulia Central 1508 Ah si, Leonardo está aquí Parece que el elevador nos llevó a una bodega Que una vez se utilizó para abastecer a toda la fortaleza Pero he visto algunos documentos antiguos aquí también Buscaré en ellos y tal vez encuentre algo útil Otra excusa para quedarse aquí sin hacer nada Ya como deberías aprovechar el tiempo para encontrar un camino al otro lado de esa puerta de allí Vale Un elevador nos condujo a Leonardo y a mí al corazón del ordo Iudistialis El misterioso castel del monte La plataforma del elevador se detuvo En Esto está mal En una estancia usada al parecer como almacén Pero actualmente desierta Leonardo se puso a examinar algunos documentos antiguos que encontró interesantes Por lo que hallar la salida recayó en mí La excusa de Leonardo de siempre Me quedo aquí para hacer no sé qué Y luego no hace nada No hace nada He encontrado algo Creo que estos son los antiguos planos de la puerta Podrían colocar mi máquina en el tiempo en un espacio suficientemente grande Deberíamos encontrar alguna sala grande Tal vez aquí en el centro No, eso es el patio Pero tal vez eso esté bien La puerta cabría allí fácilmente Veo que has tenido éxito Bien hecho Estamos de suerte Según el plano La puerta que lleva al patio está justo detrás de esa puerta Ve tú primero, Giacomo Pero con cuidado Sí Si alguien Si hay una trampa Cae tú Y yo no Mira Giacomo Mira Giacomo La máquina del tiempo robada realmente terminó en el patio Está muy cerca Pero atravesar la rejilla no será fácil Si fuéramos capaces de alguna manera Hay gente Hay gente Creía que estaba vacío el castillo Pero no Pues anda que el ruido que ha hecho antes al abrir la puerta Tenía que haber alertado a todo el mundo La máquina está bien custodiada Pero me sorprende que la hayan construido verticalmente Podría tener una idea de por qué Tendrán que mezclar el combustible para la máquina de forma similar a como lo hice en Badia Pero aquí con los depósitos por encima de la máquina dejan que la gravedad haga la mayor parte del trabajo de transporte del líquido También es importante que la máquina gire rápidamente Y necesitarán un motor para ello Ah, ya veo Está justo ahí Bajo el techo improvisado de la derecha Parece que Se llevaron la caldera de mi taller Tenemos que dividirnos Iré al techo y encontraré un camino hacia esos tanques de arriba Recuerdo bien cómo mezclar correctamente el combustible Y qué hacer si sucede algo inesperado Dudo que la orden haya resuelto esos problemas por su cuenta Mientras tanto, tú ya como entrarás en el patio y encenderás la caldera Después de todo, ya lo hiciste una vez ¿Pero qué pasa con los guardias? Tendremos que improvisar Es el peor de los casos, los distraeré desde arriba En el peor de los casos, los distraeré desde arriba De cualquier manera tendrás que actuar rápido Ahora tenemos que llegar al techo En el fondo de esta sala hay una escalera Que debería llevar directamente al techo Y los controles de esta puerta deberían estar junto encima de nosotros Pero no veo ninguna puerta que lleve allí directamente Bueno, ya veremos cuando lleguemos allí Cerrada, ¿no? Cómo no No llegaremos más lejos sin una llave Probemos con esa puerta de allí Manivela Hay una escalera de mano que se mueve a lo largo de un rail Pero parece estar bloqueada No, para ese lado no Vale Pues nada, tengo que desbloquear la escalera Para subirme Y seguramente recoger este libro que está aquí arriba Tiene toda la pinta Vale, además Pues tenemos un montón de cosas aquí Y encima hay cosas arriba también Aquí hay otra maqueta Esto es un halcón de verdad Vale, ahí va algo con forma de halcón Y necesitamos eso Ah, es la caperuza del halcón Y un libro Vale, esto se abrirá desde otro sitio Y tenemos parece una maqueta del castillo Que habrá que levantar Seguro que se levanta ¿Qué más? Esta habitación está llena de cosas La escalera está bloqueada por tres sellos de colores No puedo tomarlas sin quitarlos Friatrich Roger 1194 1250 Pero Vale, a lo mejor esos números Sirven para algo más adelante Pues habrá que subir Pues nada Aquí lo único que hay es la jaula Prisma hexagonal Y hay una llave Aquí hay una llave No Ajá, ahora tengo la llave Llave de metal Pero no he encontrado Bueno, sí Aparte de la A ver Aparte de esta puerta Sí Es la llave de esa puerta Detrás de esta pared está el mecanismo Que podría ser utilizado para abrir la puerta de metal En el piso inferior No llegarás desde aquí Pero no te preocupes Tengo una solución Aquí El plano del torreón Marqué los controles Y apocé un camino que podrías usar para llegar allí Deberías intentar usar la galería sobre el patio Eso debería ayudarte a evitar la mayoría de las habitaciones Que seguramente estarán llenas de guardias Y deberías poder llegar allí desde el estudio que acabamos de registrar ¿Te has fijado en la ventana que hay sobre la librería? Deberías usarla para salir al exterior A la por fuera Mientras tanto subiré al techo y me encargaré del combustible Yo tranquilamente subiendo por la escalera y tú por fuera Si es necesario te ganaré algo de tiempo para que pueda llegar a la máquina sin ser notado Eso, tú tranquilamente sube por ahí Lo siento, Yacomo Pero la responsabilidad principal será tuya Me gustaría entrar en la máquina del tiempo contigo Pero si algo se interpone en mi camino Tienes que terminar nuestra búsqueda a toda costa Toma, coge el amuleto Ah, aquí tenemos algo Aquí no se ha rellenado nada Leonardo me entregó un plano del primer piso Con un camino marcado Para llegar al mecanismo de control de la verja levadiza A través de los pasarelas del fuerte Nos estábamos despidiendo cuando me entregó el amuleto El que funciona como llave de la puerta del templo de la sabiduría Me dijo que atravesara la máquina del tiempo Pasase lo que pasase No puedo decepcionarle Y este es el mapa Y me da a mí que esto tiene algo que ver con la maqueta que hemos visto antes Tenemos torreones marcados con números Una palanca Después de eso me quedé solo en una estancia Que debería ser el antiguo estudio de Federico II Mi objetivo era alcanzar la ventana abierta Para poder desplazarme por las pasarelas sobre el patio del fuerte Pero no podía evitar la emoción De averiguar más sobre el fundador De la Ordo Iustitiali ¿Qué secretos se esconderían en su estudio? Y hasta aquí Y aquí veo algo Rubí facetado Pues con este rubí Es como empieza todo En algún sitio habrá que colocarlo ¡Vamos! Ah, ahí veo que falta el rubí, ya lo veo aquí. Ah, la escalera. Ah, solo eso lo activo todo. Hermano, subida del castillo de... bueno, creo que lo puedo leer más fácil aquí. En el escritorio encontré un mensaje interesante. Hermano, subida del castillo de Melfi puso los cimientos para el comportamiento diligente de Federico II. Pero también para su curiosidad, con pasión por la búsqueda de la verdad y ver el mundo tal y como es. Creo que tus cimientos se construyeron de igual manera. Usa esta prueba como un modo de demostrar a tus hermanos que son fuertes. Déjate guiar por tu pasión, por el conocimiento y te mostrará el primero de los muchos secretos que protegerás con tu vida, como miembro de la Ordo Justitialis, el gran maestro. Parece que toda la estancia se usaba para algún tipo de ceremonia de admisión. Vale, hay dos números y teníamos aquí... Vale, pues... a ver, se ha vuelto a escribir algo. No. Vale, vamos a escribir, por ejemplo, 1194 y si no, 1250. Vale, esto mueve... La tierra y la luna. Y habrá que colocarlo en algún sitio. Y todo esto de aquí... ...son los signos del Zodíaco. Supongo que habrá que colocarlo en un signo específico. Vale, pues si vas pasando de uno a otro, al final aciertas. No sé si habría una pista en algún sitio que te dijera qué signo es. Pero bueno, a lo mejor tampoco hacía falta. Simplemente ir pasando de uno a otro hasta que... ...hasta que se abra. Vale. Lo que hace esto es recoger los símbolos que están aquí e intercambiarlos por los que tengo. Puedo moverlo izquierda y derecha, ¿no? Ah, aquí. Y tendré que colocarlo, o sea, tendré que colocar... A ver... Claro, es que si los intercambio... ...no sirve de nada. Vale, este... ...bien. Vale, ahora me llevo estos dos. No. No, no, no. Sí, ahora me llevo esto. Vale, a ver cómo me los llevo todos. Porque si lo hago aquí, los intercambiaré y no me interesa eso. No, no, eso no era lo que me interesaba. No, 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 no. Vale. Si pongo este aquí, me llevo estos dos. Y ya tendría este símbolo completo. Ahora me llevo estos tres y los coloco aquí. Ahí va una llave en forma de cruz. Vale. Espera, me falta... Ya tengo desbloqueada la escalera de aquí, así que podría recoger el libro, ¿no? Aquí arriba no creo que haya nada. Pero por si acaso... No, no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. De sole et luna. Pues nada, el libro no se puede abrir, no se puede leer. Así que ese libro va colocado en algún sitio. Vale. Vale. Ahí no. Aquí no puedo seleccionarlo, así que nada. Ahí tampoco. Y aquí tampoco. No, no lo puedo abrir. Además, no aparece nada aquí. Si tuviera que hacer algo con el libro, aparecería aquí un icono. Pero no. Así que el libro va colocado en algún sitio. Aquí hay dos palancas, que no sé si se podrán tirar de ellas desde aquí. No. No. Vale, voy a... A quitar de en medio la escalera. No. 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 Ah, es falso Tiene la cabeza Yo creía que estaba como durmiendo Pero no tiene la cabeza rota Vale, ¿dónde va este libro? Ah, aquí hay algo que no había visto Asa de madera Está claro que va a engancharlo en alguna parte ¿Aquí? Sí La estancia estaba llena A ver Lo termina de leer Sí La estancia estaba llena de interesantes Elementos interesantes y artefactos Después de lo que ya había experimentado en mis aventuras Estaría decepcionado si no encontrara secretos ocultos en una estancia como esta No hacía falta temer una decepción Cuando moví un cuadro de Federico II Encontré detrás una sección secreta en la biblioteca Si tuviera más tiempo estoy seguro de que podría encontrar por aquí verdaderos tesoros literarios Pero debía concentrarme en seguir adelante A ver Estos tres símbolos son los mismos que están aquí Ahí va el libro Ah, lo del halcón Medallón de halcón Ya sabemos dónde va esto Habrá que colocar tres libros, ¿no? El libro del halcón, que ya sabemos dónde está Está aquí dentro Lo hemos visto antes Entonces el medallón va aquí Un cascabel Campana de cetrería Bueno, es un cascabel de cetrería Vale Pero esto sí es sin abrirse Ahora Y tengo El capuchón Ah, mira Le han llamado campana de cetrería también a esto El libro es demasiado grande Para sacarlo por la abertura de la parte delantera de la torre Vale Habrá que ponerle El capuchón ¿Y qué? ¿Volver a pulsar? Ahora sí Venadicum avivus Y esto se abrió antes Sabía que eso subía Ay, se ha actualizado esto Sí, yo creo que se actualizó Para nuestro primer gran maestro Lo que no entiendo es por qué No lo he escrito aquí No, no lo he escrito Para nuestro primer gran maestro Federico II Gobernar no se debía A ningún mandamiento Mandato divino Se consideraba a sí mismo Soberano absoluto Pero entendía El poder no es solo un privilegio Sino también una responsabilidad Sabía que era la voluntad del pueblo Lo que le permitía poseer el trono y la corona Aceptó su responsabilidad de crear leyes Y asegurar que la justicia fuese axiomática Solo así podría sentirse seguro el pueblo Solo así podría hacer que se sintiese satisfecho Y un pueblo satisfecho Condujo una base firme Para su gobierno Y su corona Y no lo he escrito aquí Vale, segundo libro Bueno, esto No sé si se podrá resolver ya Vale, hay que pulsar una secuencia Bueno, si hay que ir adivinando Vete tú a saber Ya veré después Lo primero voy a colocar el libro En su sitio Ya está El primero Desatascó un montón de cosas Pero el segundo no hizo nada Pues entonces Lo único que me queda es resolver Esto Vale, veo aquí una flecha Así que este es el primero No No sé si tiene alguna lógica Ni idea No sé si tiene alguna lógica Vale Esto ha vuelto a subir Y más lectura Federico II comprendió Que su gobierno debería traer equilibrio No podía favorecer A uno de los cuatro estados Del reino A expensas de los otros Las necesidades de su pueblo Debían quedar cubiertas En cada rincón de su dominio Cada línea de su ejército Debía conocer su justicia Cada soldado necesitaba saber Que sería escuchado Del mismo modo Que cualquiera de sus pares Sin importar su riqueza O estatus El equilibrio y la justicia Se convierten en la columna Que hizo posible El imperio de Federico Faltan cosas por subir Hay una llave No Creía que había una llave Vale, ¿y ahora qué? Supongo que esto se explica En algún sitio Vale, aquí no En alguna parte Tiene que haber Una pista Es que si no Vale, aquí no Va a estar aquí En las mayúsculas Debía traer el equilibrio Puede ser Que el equilibrio Signifique Que tiene que haber El mismo número De De icono O sea Tiene que haber ¿Cuántos son? 4 16 O sea Tiene que haber 4 de cada uno Tiene que haber 4 De cada estado Los 4 estados del reino O sea Tiene que haber 4 de cada estado Las necesidades Las necesidades de su pueblo Debían quedar cubiertas O sea Cada línea Tiene que tener Uno de justicia Este está aquí Y este está aquí El equilibrio y la justicia Se convirtieron En la columna En la columna Que hizo posible El imperio de Federico El imperio de Federico No sé si quiere decir Que en las columnas O sea Las filas Y las columnas Tienen que tener Todas las Todos los estados A lo mejor A ver Esta columna Tiene uno de cada Y esta fila También Este no Pero esta columna Tampoco Vale Ese sonido Significa que He acertado Ah No puede ser Este no puede ser Aquí Si es así Claro Vale Sabemos que Este y este Ya están cogidos Estos son fijos Así que Aquí no puede haber La planta No puede estar aquí Y tampoco puede estar este Creo que el más fácil Es este Porque solo queda uno Este está Si es correcto Que Todas las filas Y todas las columnas Tienen que tener Diferentes Este es el único Que sabemos Que es correcto Vale A partir de aquí Ya no es tan fácil Habría que mirar Por ejemplo El más fácil Sería esta columna Que tiene dos Acertadas No El ruido No tiene nada que ver Vale Sabemos que aquí No puede ir La corona Porque ya está aquí Entonces aquí Solo puede ir La planta esta Tampoco Y este tampoco Este Este está bien Tenemos dos bien Así que Si este está aquí Este no puede estar Este está bien Y este también Y este también O sea Esta Esta fila Y esta columna Son correctas A partir de ahí Vamos a intentar Construir lo demás No Aquí no puede ir Esta Ya no puede ir Ya no puede ir Ya no puede ir ¡Vamos! Vale, a ver si encuentro una que esté segura, o sea, sé seguro que esta fila está bien y que esta columna está bien. A ver si encuentro otra. Esta, por ejemplo. Esta no puede ser. Tampoco. Claro, creo que esta está bien. Sí, esta está bien también. Porque aquí los campesinos no pueden ir, porque están aquí, solo pueden estar aquí, así que otra que está bien. Estas dos columnas están bien y esta fila está bien. Vale. A ver. Si pudiera marcarlo de alguna manera para saber cuál es también, pero bueno, tengo que acordarme. Sé que es esta, y esta, y esta fila. Vale, sé que aquí no puede ir, claro, es que en ninguna de estas puede ir la corona. La corona, la corona esta está bien. Y aquí el campesino también está bien, así que solo me quedan estas dos. Puede ser esta, pero no es, no está claro. Podría ser esa la combinación. Ah, mírala. No es fácil. No es fácil, eh. Ahí está el libro. Y si era eso, o sea, todas las columnas y todas las filas tienen que tener uno en el costado. Liber Agustalis. 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 Y el texto es... Ahora lo escribes, ¿no? El mensaje del escritorio continúa. La sabiduría... Sí, no, es ese. Sí. La sabiduría edificó su casa, labró sus ocho columnas. El que sea simple que entre aquí. Le dice al falto de entendimiento. Abandona la necesidad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Buscador de conocimiento, eleva tu vista a los cielos. Las palabras de Dios te acercarán a los constructores del templo de sabiduría, donde conduce la puerta. La primera parte es una cita de la Biblia, pero la segunda casi parece un indicio o una pista. Vale, ya miraré después. Sí, eso es un indicio. ¿Por qué me puedo acercar aquí? ¿De qué me sirve? Vale, voy a colocar el libro en su sitio. Y me llevo a la escalera. ¿Y no sé dónde va? ¿En la ventana? Dijo algo, Alte dijo algo de salir por la ventana. No. Por esa ventana. Y sigo sin saber para qué sirve la maqueta. Aquí nos dio Leonardo. Aquí está. Falta una palanca para ir girando seguramente la maqueta o algo. ¿Por qué? ¡No! Se me he hecho la maqueta. ¡No! ¡No! Me he hecho la maqueta y no me he hecho la maqueta. ¡No! ¡No! Habrá que colocar esta escala encima de la otra. No camines, ¿pa' qué? No, creo que habrá que darle una más. Y le doy una más, me acargo el cuadro. Lo atravieso, a ver. No. Sí, va ahí. Pero creo que me ha pasado. Me ha pasado. Es una menos. Pero va ahí. No estaba seguro de por qué todos los acertijos y pistas apuntaban gradualmente hacia la ventana. Pero cuando vi la placa ornamental, finalmente entendí. En la placa hay una parte de una cita bíblica en latín. El verso completo está escrito como sigue. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos allí también a los Nephilim, hijos de Anak, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. La cita debe formar parte de una prueba para los miembros de la orden. Pero ¿por qué está Nephilim, gigantes míticos que según la Biblia pagaban por Palestina? El mismo lugar donde Federico II encontró la puerta del Templo de la Sabiduría. ¿Creía la Ordo y Utistialis que existieron de verdad? Hay que salir por fuera, ¿no? Mientras Leonardo camina tranquilamente por las escaleras, este va por fuera. Claro, se cae. Y se pega el tortazo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Puedo bajar ahí? Ah, hay un soldado. Cuidado, cuidado. No. Por fin salí del estudio de Federico. Este es el lugar donde Leonardo tiene que mezclar el combustible para la máquina del tiempo. Aún no ha llegado, pero seguro que es cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, él también debe tener cuidado. No tenía tiempo que perder. Necesitaba encontrar el modo de desplazarme por la pasarela sin ser visto. No, hay un gancho ahí. Vale. Tenemos que ir al pasado. Ahí es cuando destruyeron la puerta. La primera puerta. Ahora sí puedo bajar. Usar el óculos perpetua para moverme por el pasado fue un buen modo de eludir a los guardias, pero también conlleva otros beneficios. Pude ser testigo de un evento que se convirtió en el catalizador de las circunstancias que me llevaron a estar hoy aquí. La destrucción de la puerta del Templo de Sabiduría. Puerta cerrada. Por ahí no puedo ir. No, qué raro. Una puerta abierta. A ver, un libro, nada, estantería. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No, yo creo que esto... Estará cerrada esta puerta también, seguro. Sí, cerrada. Yo creo que esto es solo para... Para salir por aquí ahora. Vale, pero... A ver, si lo vuelvo a hacer es la misma. Es la misma. Ah, ya entiendo. Tengo que moverla hasta que quede encima del fuego. Pues habrá que moverla. La construcción de madera está en llamas. No puedo acercarme. ¿Cómo puedo mover? Ahora puedo volver al presente. Ya he eludido a los guardias. Anda, si tienen la llave. Me la llevo. No me la llevo. Llave metálica lisa. Si voy al pasado puedo abrir la puerta. Pero antes voy a ver... ...qué hay por aquí. Esto está roto. Y esto también. O sea, ahora mismo el objetivo es mover el agua... ...hasta que quede encima del fuego. Esto está... ...atascado. No puedo pasar. Pero estoy seguro... ...de que si voy otra vez al pasado... ...ya que tengo la llave... ...ahora no estará atascado. Ya puedo pasar. Por ahí nada. Por ahí nada. El mecanismo parece estar roto. No puedo girar. Para un lado ni para el otro. Está roto. Pues sí. Pero roto... Roto, roto, ¿eh? Hay que arreglar esta rueda antes. ¿Cómo? ¿Puedo volver? No, aquí no. Aquí no puedo volver al presente. Esto es para mirar... ...dónde queda el fuego. Para luego colocar correctamente el... ...el agua. Y ya está. No puedo hacer más. Ah, aquí. Aquí hay trozos. Pues ya está. Sin herramientas ni nada. ¡Hala! Pega dos cosas y se pegan tranquilamente. Y encima dice... ...ruedas reforzadas. Como si ya estuviera... Ah, está en perfecto estado. Venga, vamos a... ...a ver si lo dejamos en su sitio. Yo creo que hay más o menos por ahí. Un poquito más atrás. Ahí. Vale, habré que volver otra vez al presente. Tirar de la... ...tirar de la palanca... ...y ver si he acertado. ¿Dónde estaba el agua? No, no, había que volver al presente. No, espera, espera. Esto está en el pasado todavía. Vale, apaga el fuego y ya puedo pasar. Y vuelvo al presente otra vez, automáticamente. Esto lo hace mucho. De acuerdo al plano que me dio Leonardo, me estaba acercando rápidamente a mi objetivo. Solo tenía frente a mí algunos obstáculos finales. Pero no me esperaba lo grande que sería uno de ellos. Seguramente otra prueba de la Ordo Justitialis. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un mango. Tengo que abrir esa puerta, entonces. ¿Todos tienen un mango o algo? No, este no. Aquí hay que colocar cosas. Aquí hay que colocar algo. Y no es el mango, ¿no? Y no es el mango, ¿no? No, pero no puedo hacer nada. Y qué raro que esto tampoco sirva para nada. Ah, ahí al lado veo algo. Aquí. Aquí hay algo, pero... Aquí va el mango. Habrá que activarlos todos. Vale, a ver, ¿cómo es esto? Tendría que hacer que coincidan los colores. Ah, acerté una. Esta está acertada. Vale, esto es como jugar a la ruleta. Hay que acertar, así que... Voy a probar otra vez. No. Acerté otra. Esta y esta está acertada. O sea, solo me tengo que centrar en estas dos. O sea, esto es suerte, básicamente. Realmente da igual lo que... Lo que ponga. Otro. Y me queda uno. Y ya está. Llave, pequeña llave dorada. ¿Qué será de ahí? Pues sí. No había... No ha habido que buscar muy lejos. Repuesto de águila. Vale, ahora sí pulso aquí. Se activa la segunda fila. Así que este y este está hecho. Faltan dos, ¿no? Sí. Este es el siguiente. Perdón. No. 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 Ah, vale, ya veo. Habrá que hacer un dibujo. ¿Pero cuál? ¿Tenemos alguna pintura por aquí que nos diga qué dibujo? ¿Repuesto de águila iraquí? Bueno, ya hay uno. Pues no sé qué dibujo quiere que haga. En la puerta a lo mejor hay algo. No, no hay nada dibujado. Vale, vamos a ver. ¿Este? Ahí se apagan después. Ah, mira. Tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde saca...? Faltaría el 1 y el 2. ¿Pero de dónde saca la información? Este lo he echado a voleo, pero... En algún sitio tienen que estar los dibujos. Pero yo no los veo. Vale, porque ese se apaga. Ese es blanco. Vale, ahí hay otro. Creo que la mezcla... Es de los tres colores. Y ahí hay otro. O sea, había que hacer tres dibujos... Cada uno con los tres colores. Repuesto de Capricornio. Así que ya tenemos otra parte de la puerta. Que irá aquí. Vale, faltan dos. Este se activó. Uf, tiene pinta de complicado. Vale, puedo mover esto. ¿Y nada más? ¿Y nada más? ¿Y nada más? De жизнь. Piñal. Salir. vale, el único que se repite la reina se repite aquí el único y de aquí a aquí el verdugo pero aquí sí que también se repite ay, no sé, no sé cómo hay que colocar esto vale, la reina sólo está aquí y aquí y es roja, todo es igual vale, no sé cuál es la lógica porque este es igual que este a lo mejor se ha abierto uno vale, 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 vale y este creo que poner esta mujer abajo a lo mejor o es la reina parece bueno, ahí está la reina esta va aquí sí vale, tiene que repetirse el de las esquinas este va con este y el rey va con el rey vale, ahora sí tiene sentido no puedo no puedo habrá que romper antes el que está aquí que debería ser claro, no pero no no funciona ¿por qué? porque el monje este antes hay que romper este el de abajo ah, sí que puedo ahora vale ahí estamos y el de abajo tiene que ser no y ahora qué hago porque el rey no está aquí no 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 Ahora, claro que me faltaba uno por cortar, ahora sí puedo cortar este. Y cuál se repite, el verdugo. Así que el verdugo irá aquí. Y aquí también. Repuesto de león. Vale, ya solo queda uno. Bueno, ahora lo miro. Primero voy a colocarlo en la puerta. Vale, cuál se ha activado el primero. Vale, esto hay que colocarlo ahí. Vale, vale, yo creo... Este es el rojo. Creo que tengo que llevar las piezas a dónde. Tengo que llevar las piezas a algún sitio. A través de las flechas. Hay cinco movimientos. Hay que poner flechas aquí. Para que el rojo se mueva hasta algún sitio. Vale. Vale, está lleno de monstruos. Parece que el barco... ¿Pueden ser barcos que navegan hasta algún monstruo específico? A ver, son cinco movimientos. Uno, dos, tres... No, no llega. ¿Habrá que romper estas cadenas? Tres, cuatro... No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, no lo atraviesa. Tres, cuatro y cinco. A ver. Ah, y ninguna se repite. Ah, sí, aquí hay una que se repite. Aquí. Hacer hacia arriba. Ah, no está en la diagonal hacia abajo. Pues nada, ahí no puedo hacer nada. Esta no. No puedo hacerla. Siempre es. Siempre es o hacia arriba o hacia un lado. No puede ir hacia abajo. Al menos el rojo no puede. Así que... Bueno, lo voy a lanzar a ver lo que hace. Supongo que ahora eso se moverá con los movimientos estos que yo le he puesto. Ah, es el barco lo que se mueve. Vale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver, sí. Arriba, izquierda, arriba. ¿Hay dos arriba? Sí. Izquierda. Hay dos izquierdas también. Y en diagonal. Vale, yo creo que ahora sí. A ver, arriba. A ver, arriba. Ya tenemos uno hecho. Ahora hay que llegar aquí. Supongo que sí. ¿Qué es esto? Este que está aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Sería diagonal. Otra diagonal. A ver si están. Esta. Dos veces hacia arriba. No, no hay más diagonales. Quiero ver qué es esto. No hace nada. Es quedarse parado, quizá. Vale, es arriba, diagonal. Es que no tengo tantas. Arriba, diagonal, arriba. Hay tantas arriba, sí. Otra vez diagonal y otra más. No. 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 Vendría otra diagonal más Pero ya está, hasta ahí ¡Tarja la barra! Ir más. 4 o 5 más, es demasiado. El símbolo este, esa especie de V, tiene que servir para algo. 4 o 5 más, es demasiado. 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 5 o 5 más, es más. Vale, esa V es abrir puerta. Creo que es así. Es abrir puerta. vale, ahora se abre esto y avanza y llega, ahora sí vale, ahora el verde y esto que es avanzar 2 y abrir puerta habrá que usar a ver 1, 2, 3 4 y 5 a ver, sería arriba, arriba diagonal, abrir puerta ah, no, pero gasto 1 al abrir puerta 1, 2 3, 4, no, 6, no llega y por aquí tampoco necesito más de 5 ah, claro estos son 2 movimientos y ahí gasto 1 menos, claro aquí son 2 diagonal, abrir puerta tengo 2 diagonales pues no la tengo a ver esto no la tengo vale, parece que esas 3 están bien y a partir de ahí es que son 6 vale, vamos a probar este y este que no creo que sea pero por probar ah, pues sí parece que son esas no, 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 no pues no entiendo lo de verde cuando se ponen verde o cuando se ponen rojo no sé por qué vale, a lo mejor son esas creo que son esas pero el orden es incorrecto no, no, no no, 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 no no, 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 no me falta una más vale, a ver si cambio el orden me sigue diciendo que está en verde no que está en verde No, no llega 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 todas Ah, no, espera, espera Bueno, pero no hay, no va a haber No va a haber Doble 1 hacia arriba A ver, doble 1 hacia arriba Izquierda, diagonal, izquierda ¿Eso existe? Sí Sí, 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 me parece que es esta Vale, que estoy empeñado en abrir Las cadenas, pero no Repuesto del toro ¿Esto es un toro? Sí, este es el... Ah, vale, ya lo veo ¿Esto es un toro? Nuestros centineles detectaron movimiento Ah, entonces ¿a qué esperas? Quiero el intruso encadenado antes de que llegue Sí, señor Vale, pues parece que O a mí o a Leonardo Nos han pillado Nada más entrar en la estancia Supe que el tapiz del muro Era relevante de algún modo Sentí su magia Entendí que sería importante Pero al mismo tiempo Sentí un dejo de extrañeza Como si ni siquiera estuviera hecho Por la mano del hombre Y me siguen faltando páginas Por escribir Vale, aquí no Aquí Vale, lo puedo empujar Para este lado Y supongo que para el otro también Y supongo que para el otro también Y supongo que para el otro también Hay que colocarlo delante de la ventana El tapiz no se puede hacer nada O tenemos esta piedra aquí Hola Pues no, iba ahí Lentamente me estaba acostumbrando Al hecho de que los milagros No forman parte únicamente de las historias Sino que también de mi vida diaria Pero el más reciente Superaba a todos los demás Un simple toque de un rayo de luz Abrió un agujero en el muro exterior del fuerte De más de un metro de espesor Vale, voy a mirar aquí No, aquí nada Y creo que aquí tampoco Hay que mover más Vamos a mover un poquito más esto Y aquí Uh, se cae Pues no No puedo seguir No puedo pasar Ah, que hay un tramo Que está roto de vía Vale Vale, y si quito la vía De un sitio que no me importe Y lo coloco ahí No Ah, aquí hay un trozo de vía Raíl de madera Vale Vale, puedo seguir No Pues nada Aquí Hasta aquí Tenemos una puerta Que me imagino Que estará cerrada Ah, pues no Abierta No No Está cerrada Ya me extrañaba a mí Vale Aquí hay una palanca Que Ah, esta es la que levanta El foso Bueno, nada más Pues lo que había venido a hacer Era eso Y ya puedo acceder al patio Y Leonardo debería estar ahí Sí O tenemos la suerte del diablo O Luca rezó por nosotros al Señor Porque los guardias se fueron Sin que yo tuviera que hacer nada Ya como estamos A un paso del éxito Primero enciende la caldera Como hiciste En Badia Fiorentina Y yo haré el resto Bombeando el combustible A la máquina Cuando esté girando Vale Pues tenemos que encender No puedo hacer nada Ah, levantar esto Esto es para encender Pero habrá que hacer algo antes No veo que hay que hacer Lo único que puedo tocar Es esto Vale Vale Que Hay que ver el orden correcto Este es el segundo Este 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 No Lo único que puedo hacer Parece que la fortuna nos favorece. Lo hicimos, Giacomo. Al final podremos ir juntos. No te fíes. No tan rápido, maestro. Les imploro a ambos que eviten hacer movimientos bruscos. Una de mis grandes pasiones es cazar conejos y ellos son, como presumo, más rápidos que ustedes dos. Supongo que ahora no hay motivo para tanta excitación, ¿no crees? Por favor, espere, Duke. Estoy seguro de que podríamos de alguna manera... Un día estás arriba y al día siguiente estás abajo. Podría escribir un libro sobre esto. Pero ahora es finalmente el momento en el que ascenderé a las estrellas. Y tú, tristemente, te moverás en dirección opuesta. Te diré cómo se desarrollará esto. Dejarás caer el amuleto al suelo y te retirarás lentamente. Te agradeceré todos los preparativos que hiciste en mi nombre y... ¿Qué es esto? ¡Maldita sea! Borgia, tira la arma. Borgia, tira el arma. Y ahora... No juegues con nosotros. Tira la ballesta. Suéltala, estás sordo. Te destriparé con gusto si no la sueltas. Te lo advierto. ¿A qué estás esperando? Adelante. ¡Venga, salta! Dispárenle, tontos. Y... Va al pasado. Vale, ahora tendremos que destruir la puerta. Pero claro, si destruye la puerta, ¿cómo va a volver al presente? O no puede. Se va a quedar en el pasado. Esta es la primera puerta. La que destruyeron una vez. Y vuelve a atravesarla para ir más al pasado aún. Te dajesай la puerta. La puerta. Y luego, la puerta. Y ahora, ¿cómo va a salir de la puerta? Y ahora, así ha arrestado. Tocamos. Y bur gar typo. Y ahora, masks. Está a ser un nivel fr вдруг. Te daaster. Vamos ver, vamos ver às centros. Y ahorita incluso. Tú S Floral.